Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me encuentro el día de hoy con nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe, dices que vienes de San Diego. Sí. A mí tu cara se me hace súper familiar. ¿Ya te había conocido antes o no? No, es primera vez. ¿Es primera vez? Eso es bueno. Ok, entonces andas una hermana gemela por ahí contigo, ¿eh? Porque yo, tu cara se me hace súper, súper conocida. Se me acercó Guadalupe y me dice que si por favor le pudiera ayudar a abrir una de JCPenney porque quiere invertir más segura, quiere saber que lo que se va a estar llevando va a ser, lo que está buscando y estamos en un dilema realmente, ¿verdad Guadalupe? Porque hay dos que le interesan. Una está en $1,075, que trae un costo original de precios de la tienda de JCPenney de $6,650, pero la otra sale $3,230, pero termine con un valor de la tienda de $25,000 con $755. O sea que yo le dije, ¿sabes qué? Si de todos te la vamos a abrir, yo le di esa mi recomendación. Te recomiendo que abramos la cara. ¿Por qué? Porque si en la cara te sale algo bastante valioso, un tesoro realmente enterrado ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a costear muchísimo más la vuelta, va a costear que el producto le haya salido más de calidad, se puede decir. Entonces, ¿por qué no poder hacer de esta manera el poder abrir la caja y poder mostrarles también a ustedes la diferencia entre invertir en lo económico o también invertir en lo más caro? Así que, si ustedes están listos, ya sé que me están dejando ya sus likes y vamos a empezar a abrir poco a poquito la mercancía que salió en la de $3,000 dólares. Entonces, vámonos a abrir la de $3,230 dólares. Lo más que sí me vas a tener que ayudar para entre las dos, entre las dos sea más fácil. Vamos a ver. Ahí veo que hay una lámpara. Esto es como una lámpara. Sí, una lámpara. Bueno, la lámpara no hay que abrirla, pero vamos a abrir todo lo demás. Por ejemplo, aquí tiene un producto de $320 dólares. Vamos a ver que sale aquí en este modelo. A lo mejor también va a ser lámpara, ¿eh? Luego a veces Jaycee Penny te viene con mucha, mucha lámpara. Sí, mira, vamos a ver un set de dos lámparas. Que se ven muy bonitas las lámparas. Y dice que el set sale $320. Vamos a ver. Por ahí mucha gente dice, oye, me encanta que salgan lámparas, pero hay mucha otra gente que dice que no les gusta que salga tanta lámpara. Entonces, ahorita... A ver si ya se puede abrir. Vamos a ver. Lámparas. Esto va a ser como de... Esto es como algo de cerámica, como un tipo, un piggy bank. Bueno, esto es algo más sencillito. Sí, les comentaba que a veces en Jaycee Penny... Sí, vamos a buscar los textoros de adentro de la de Jaycee Penny. Exactamente eso. Nada más ya me haces tu pedido, le dices... Ajá, de Jaycee Penny, de electrónicos. Esto creo que es para la ropa sucia. Ya había salido en alguno. Sí, esto es como para la ropa sucia. Ando buscando la caja donde viene el clavo, ¿eh? La caja sorpresa donde viene el clavo. Más lámparas. Más lámparas. A ver, ya como que me estoy ya poniendo nerviosa con esta inversión. Lo bueno es que todavía no la has pagado, ¿eh? Sí, ya ahí cuando ya empiezan así como salir ya muchísima lámpara, al menos de que ahorita salga una caja bien cargada, solamente nos podemos, este... Como se dice, nos podemos ya sacarle ganancias. Ahí está otra lámpara. Es que es como un flotador. ¿Más lámpara? ¿La lámpara no? Sí, no es como un flotador. Otra lámpara Tiffany de las altas. Vamos a buscar esto, ¿qué es? Es que la de Jaycee Penny como todo te viene en caja, no se puede ver realmente. A ver, ahí te voy, ¿eh? Una calabaza. Una calabaza de jalo. Una calabaza de jalo, una. Y es hasta el año que viene, se vendería. Creo que es al revés. Acá, por este lado. Y así esto es una límpana, va a ser una... Una mentada, ¿eh? Así, ¿no? La paila de la lámpara, ¿eh? A ver. A ver, aquí. Me da con tu mano, ahí está. ¡Y sí! Creo que esta va a ser de pura lámpara, ¿eh? ¡No! Vamos a ver. ¿Y la Tiffany? Esta Tiffany son buenas y son caras. ¿Es que las que caben de lámparos también las lámparas son caras? Oh, déjame, sí, déjame, te digo que ahí veía una lámpara de 300 dólares. Pero, como dices que va a ser tu primera inversión, ¿verdad? Sí. Yo definitivamente te recomiendo en tu primera inversión variedad. No te puedes llevar mucho de lo mismo. Ajá, no te puedes llevar mucho de lámpara porque te me puedes estancar con tanta lámpara. Y mira, otra lámpara. Esto se me figura que va a ser bueno para la gente que va a tener ya un inventario. Un inventario fijo porque... Ah, vamos a ver ahorita qué también que es eso. Eso se ve interesante. Esta es otra lámpara. Creo que sí va a ser directa a 200 dólares. Y creo que también va a ser lámpara. Esto sale 140 dólares. Va a ser a lo mejor lámpara. Sí, creo que va a ser lámpara. Esto es un sistema de explique de sonido, es eso. Y se ve grande la caja. O sea, vamos a ver si es... Por ahí, por aquel lado. O esto sí es un sistema de sonido. Este puede ser caro realmente, ¿eh? Este es un sistema de sonido. Miren. Este va a ser caro. Este va a ser como mínimo de unos... De unos 400 dólares. Este sistema de sonido. Ay, mira, va a ser hasta más fácil si sacan esto. Sí sale, ¿verdad? Creo que está agarrado. Espérame, Arturo, espérame. Está agarrado esto. Ahí está ya, ahí está ya. Ya salió. Sí. Ya salió ahí. Esto va a ser vajilla. Luego, 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 lo siento por pesado. Acá estaba lo bueno, mira. Empezamos por el lado de las lámparas. Miren, la vajilla esta de acá, el set de sartenes, la freidora. Yo todavía estoy esperando la caja, una caja llena de productos, ¿eh? Este también va a ser caro. Me gustaría saber exactamente cuánto es una bocina. ¿Qué es este? ¿No viene con precio? Microondas. Este también va a ser caro, este producto de esta, pero para encontrar comprador, tiene que ser alguien que conozca de este producto. Hay otra lámpara y otra lámpara. Mucha lámpara. Mucha lámpara en esto que salió. Este. Sí. Así que, ¿cómo la ven? Yo opino que si es tu primer... No tienes un inventario que te respalde atrás de ti, ¿verdad? No. No, vas iniciando. Yo pienso que te vayas con algo más variado. Que te venga un poco más de producto distinto, no solamente lámpara. Y ya realmente, de hecho, esta de aquí a un lado, luego, luego se ve que va a venir más variado. Mira, desde bote de basura y más barata. El set de sartenes, este el sartén eléctrico, este el Hamilton Beach. Esto ha de ser como un producto... Ah, pues este es el set de botes de basura. Mira, colchón inflable. No, esta te ve súper mejor. Mira. Mira. Freidora. Esta otra. Ninja. Este es el sistema de Ninja. Mira, este es la máquina, sale como 180 dólares, que es para como cocinar, marca Ninja. Extractor de jugos, tostador, estos sartenes eléctricos. ¿Qué es esto? Esto es una licuadora. Acá tienes otro sistema de sonido. Una cama inflable. Cada caja de una pieza, ¿verdad? Sí. Esto definitivamente... Y aparte te sale más barata. Sí. Entonces, esta definitivamente... Mira, por lo pronto ya también nos quitamos la duda de que si podías invertir un poco más alto y te convendría. Y mira, ya nos quitamos la duda, pero esta definitivamente va a ser una buena inversión. Y más por la inversión de que no es más de mil dólares, o sea, que no son mil y tantos dólares. Porque también venía por la ropa del bici. Ay, está bellísima. Es fabulísima. Para los regalos de Navidad y todo. Sí, sí. Pero, este, como que es una buena... Como para que sea tu primera inversión, algo así. Sí. Algo así. Y después ya esto, le metes variedad, le metes ropa, le metes otro producto. Pero ahorita es importante que vengas a recuperar tu inversión y hacer dinero. Entonces, la ropa, si no sabes mover la ropa, te me puedes estancar con la ropa. Entonces, ahorita lo que ocupamos y queremos es que hagas dinero. O sea, sí, sí estoy, o sea, sí vendo, pero tengo mi puesto en Spring Valley. ¿Sí tienes tu puesto en Spring Valley? Sí, este, yo, pero yo vendo usado. Propa usado. Usado, ok. Siempre me he inclinado en lo usado. Siempre, siempre, siempre. Ok. Así que, pero ahora... Quieres implementar un poco a nuevo, a nuevo, a ver, que puedas manejar los dos. Yo te recomiendo esto. Es que será que yo, este tipo de producto a mí me ha ido tan bien. Sí. Porque hay un producto que puedes, puedes hacer en un producto hacer 100 dólares. Yo te miré en los blogs. Sí, o sea, en un solo producto. Que compraste tres, uno de Walmart y otro de, otro de camping, algo así. Sí, de camping y maja y me dice, ya con que un producto te salga donde puedes hacer 100 o tres, cuatro productos donde le puedes sacar un billete de 100, ese es mi objetivo. Ya el resto lo voy vendiendo como en chachara, que 20 aquí, que 30 acá, que 40 acá. Sí. Pero yo siempre ando buscando ese producto que me pueda sacar el billete de 100 completo. Entonces, este, hay varios. Este te puedo asegurar que puedes vender toda la esta por, por, si no son 100, a lo mejor son 80, o la de estas también son caras. Entonces, la ninja de allá también es cara. Yo, yo te recomiendo esta. Y ya después le implementas la ropa nueva, los tenis, ya le puedes implementar variado ya después. Ah, ok. Yo pienso que de ahí te conozco. Sí. Es que tu cara se me hace súper familiar, súper familiar. Yo tengo 15 años, venía de Spendball. ¿En qué, en qué hilera vendes? En la 12. En la 12, que es donde está la lonchera. Sí. Es que ahí es donde yo vendo. Bueno, vendía. Ya ahorita, pues ya no estoy allá en San Diego. Pero en la 12, de hecho muy cerquita de la lonchera, enfrente, porque ya ves que la 12 es donde puedes vender en lo nuevo y en lo usado. Sí. Es la única, y era donde puede estar lo nuevo y lo usado. Ahí era donde yo vendía los saldos. Y ahora donde mi nuevo lugar es Coronado. ¿En Coronado? ¿En Coronado? Los miércoles. Los miércoles, ajá. Ah, mira, pues qué interesante. Yo la verdad que de ahí yo sé que te conozco. Sí. Porque tu cara, al menos de que tengas una hermana gemela por allá afuera, que no sepas. Sí, tengo hermanas, pero no nos parecen. No nos parecen. No, pues entonces yo pienso que de ahí te conozco. Porque si vendías en la misma hilera donde yo, de ahí te conozco. Sí, tengo muchas clientes. Sí, a lo mejor yo fui tu clienta. ¿Verdad? A lo mejor, claro. Me gusta ir a chacharear a mí también. Sí. Este, también me gustaría una de Walmart, pero no hay. Solamente miré tres allá de aquel lado. Sí. Y si están baratas esas, estaría bien que le implementaras la de JCPenney y la de Walmart. Mira, vamos, vamos para allá. Ahorita te voy a decir de las tres. Yo las miré ahorita y dije, muchas veces lo que la gente va dejando, ya hay ganas. Sí, una señora le había puesto que le había comprado, pero ya se lo quito. Mira, esa está la guagua. Buena. Buenísima. Es de Walmart también. Sí. Ve el tamaño. 575. Guau. Fíjate que a mí me gusta mucho invertir en Walmart. Sí. Aunque sale mucho dañado y mucho, así como he usado, vale la pena porque te sale el producto bien barato. Este, así lo vendas. Esta también se ve buena, ¿eh? Esta también, porque es tan solo esta. Exactamente. Esta te sale 300 dólares, esta cosa. No, más que hay dos sillones también. Para la movedera, ¿verdad? Y es que esta te va a venir. Deje decir que llegué. Y te va a venir mucha chachara. Esto es bueno para el Swat Mid. Las bales de mucha chachara, híjole. Se te vende súper bien. Te puedo asegurar que en la primera ida al Swat Mid recuperas. Sí. En la primera ida. Porque mira, 495. Se me hace que no ir pones. Sí, ¿tú crees? Es que desde temprano llegué. Te estaba esperando. Sí. A poco. Pues deberías, deberías llevarte, yo pienso que implementaras las dos. Sí. Lo bueno de JCPenny y sirve que conoces la calidad de las dos. ¿Y puedo regresar después por la otra? Porque traigo un Ben, pero no creo que hay que pasar. Yo digo que sí cabe. ¿Sí cabe? Sí. Te digo porque yo tengo mi camioneta y a veces le he metido hasta tres. Sí. Todo bien acomodado y tú tienes que saber jugar Tetrix. Porque tienes que saber acomodar y todo recoveco en la camioneta a usarlo. Pero sí vale la pena. Yo te recomiendo realmente si quieres hacer dinero que implementes en las dos. En aquella donde le puedes hacer el producto caro. Aquí no te va a salir producto que te salga $180 dólares. Aquí te va a salir pura chachara de entre, que vas a poder vender entre un dólar, dos dólares, cinco dólares y hasta diez dólares en esto que está aquí. Más chachara. Pero allá te va a venir el producto que vas a poder vender en cien, en ochenta, en cincuenta. Entonces también te conviene que implementes los dos. Oh, ok. Ok. ¿Ok? Sí. Para no ir a hacer la vuelta en mano. Exactamente. Y ya de perdida te va a costear más. Si te llevas solamente esta, créeme lo que vas a invertir $500 dólares y tu gasolina, tu tiempo, la comida, todo, no te va a salir. No te va a salir porque a lo mejor vas a andar haciendo a esta $1,000 dólares. Pero vas a decir, bueno, fueron $500 y fueron $300 del viaje, tú no te vas a salir. Sí, sí, sí. Entonces aquella de $1,000 y esta de $500, a lo mejor una inversión de $1,500 dólares le vas a sacar a lo mejor $5,000. Ah, ok. Entonces ya te va a costear la vuelta, la cargada, la descargada, la desvelada, todo. Porque tiene que salir para todo. Todo, exactamente. Nada más cargar y comprar y llevar. Exacto. Entonces esta es mi recomendación porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. $500 dólares está todo da, porque no es mucha inversión, pero le vas a sacar $1,000. Entonces ni la friega que te vas a aventar en haber venido, desvelado de la gasolina, la comida, no te va a quedar ganancia. A que si te implementas en las dos y puedes hacer más ganancia. Bueno, pues vamos a tratarlo. Claro que sí. Mucha suerte. Te deseo lo mejor. Dios te me bendiga en abundancia y muchísimo éxito. Gracias por mirar los videos y por estar siempre al pendiente. Y en verdad gracias por permitirme formar parte de sus vidas. Haces que más gente venga, quieran invertir para comprar. Es un placer para mí. En lo que los pueda ayudar y orientar, para eso estoy yo aquí. Para ustedes. ¿Ok? Ándale. Muchas gracias. Un placer, un placer, que tengas bonita tarde. Igualmente. Ok, adiós. Así es, chicos. Así que, pues muchísima suerte a todos. En verdad, gracias, les digo de corazón, gracias por permitirme formar parte de sus vidas, de sus éxitos, de sus inversiones. Para mí es un placer que ustedes formen parte de mi vida también. Así que, nos vemos, ¿ok? Nos vemos. Así que Dios me los bendiga en abundancia y nos vemos, amigos, en el siguiente video. Bye.